Xochitl Galvez estuvo en Chiapas en distintos eventos y en San Cristóbal de las Casas, donde recibió el bastón de mando de pueblos indígenas y se reunió con la militancia perista en el emblemático San Andrés Larraizar, en Tuxtla Gutiérrez estuvo con la estructura de los partidos que forman el frente opositor. A su llegada a Chiapas, Xochitl Galvez dio una conferencia de prensa y le pasó esto. Hay muy malos peristas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito. O como ahora el exgobernador Hidalgo Fayad. Aquí también quiero aclarar porque ha habido malos entendidos. Créanme que yo tengo un enorme respeto por el presidente del PRI. Estoy contenta de ir con el PRI, con Alejandro Moreno. Lapsos mentales de las personas o un comentario que haga, nosotros siempre lo respetaremos. Creo firmemente que hoy lo he dicho con mucha puntualidad. Yo soy dirigente de los partidos, nosotros estamos comprometidos con el frente amplio. Nosotros no vamos buscando charlas. Lo digo categóricamente, Xochitl Galvez tiene mi afecto, mi compromiso. Hoy lo seguimos aquí. Xochitl Galvez es y será la candidata del PRI. Xochitl Galvez